bueno bueno en el anterior capítulo quedamos mi gente por cierto en la descripción de este vídeo está el mapa de ori completo para que se pasen este juego al 100% donde están todas las células bueno todo todo completo en la descripción está el mapa para que lo descargue ya sea para celebrar para pc ok estoy aquí en el centro del mapa necesito ver qué habilidad puedo mejorar no como donde este mago este mago donde que nos vende habilidades así de pronto hay una que pueda comprar que me sirva ok si volvemos a entrar hablar con él y le damos a ye pues hay habilidades que podemos mejorar no por ejemplo pues aquí hay una ultra gancho esta es para es que esta no es muy útil 10% de daño adicional al contar con más de la mitad de vida ok voy a comprar esta 800 y esto que es catalizador a ver la tengo catalizador un momentico mira una cosa que está mejorando algunas habilidades a ver qué tal hay una parte que quiero ir antes de avanzar en el modo historia que es por aquí abajo como en hay un árbol de habilidades y aquí hay una parte que es de un acertijo también hay una parte por aquí que es ésta es una habilidad que nos dan que es como para aguantar resistencia en la oscuridad algo raro este pedazo ahora que me acuerdo pero primero quiero ir a este pedacito de aquí que es cortico así que vamos a teletransportar no a éste este portal a ver qué tal ok necesitamos bajar hay una parte de aquí que no explorado tan raro ok antes de mi equipo de estabilidad esta agua estaba contaminada la última vez que estuve por aquí y no podía venir entonces pues obviamente por aquí tiene que haber cositas no como por ejemplo esto yo creo que haya mucho más por aquí la verdad todo esto estaba contaminado la última vez que pasamos y pues ya todo está ok no entonces necesitamos bajar hay coño aquí como llego que llegué a las malas pero llegué todo esto estaba contaminado entonces no podía llegar tras de eso aquí no tenía estabilidad así que todo ok por aquí dios mío no sé cómo me metía a ver abro el mapa porque creo que aquí hay algo bueno amigos aquí arriba hay una piedra aquí en la parte de arriba hay una piedra pero dios mío me caí ahora que me acuerdo yo estos pedazos de de cacas no los podía matar porque yo era muy débil si no estoy mal en el primer capítulo me lo encontré obviamente ya estaba muy débil era imposible matarlos pero pues ahorita ya estoy muy fuerte uy pero me quitaron bastante sangre oye esos cosas de dónde salen creo que eso es como una batalla vamos a matarlos a ver si eso es una batalla siguientes ok aquí están los siguientes que son zancudos ojo dios no hay no hay peor enemigo en este juego que los zancudos que son muy molestos y un demasiado rápido y me dieron algo eventualmente abrir una puerta donde hay algo hay una piedra pero antes de ir a la piedra acá arriba deje algo ok arriba deje algo pero uy la verdad no sé cómo subir o sea ok por acá arriba una piedra y arriba hay otra piedra ok ok voy a llegar aquí no me toca irme por acá abajo uy no es a la derecha es abajo ok aquí más abajo es más abajo aquí a la derecha aquí pacto de vida o tuviste un fragmento de pacto de vida equipalo y gasta vida para lanzar hechizos al quedarte sin energía esta curiosa es habilidad no gasta vida para lanzar hechizos a la bestia curemonos y continuemos ahora sí ok cogimos bastantes cosas en ese pedacito ahora vamos a la izquierda ay dios mío me están dando como a perro en mi centro este pedazo ay ay parce en serio cuevón ayúdame 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 ok seguimos ok ya vamos a llegar este pedacito es cortico ok ya vamos a llegar ese pedacito es cortico Aquí abajo hay un Ori Una Orbe No la puedo coger Claro que sí, papi ¿Cómo que no? Dámela Dámela, papi Ok, llegamos Llegamos al acertijo, papá Bueno, gente Aquí hay un acertijo Un acertijo que es con estas flores O estas rosas Como ven, hay tres flores o tres rosas Y según la forma en que las toquemos Así mismo se nos va a abrir dos puertas Una, esta puerta que está aquí abajo O dos Aquí a la derecha Hay un árbol de habilidades No recuerdo qué habilidad es Entonces Vamos a empezar con La El árbol de habilidades Ok Solución uno Para abrir la puerta del árbol de habilidades Izquierda Centro Izquierda Centro, izquierda Derecha, derecha, izquierda Ok Entonces Vamos a la izquierda Primero ¿Cómo va a ser a la izquierda? Pues sí, tenemos que ir primero a la flor izquierda Esta Está muy lejos Izquierda Centro, izquierda Listo ¿Por qué no llego, parce? Estoy saltando muy feo ¿Por qué? A ver No llego Tan raro, huevón Estoy saltando muy Muy bajito Ok, llegué Bueno Izquierda Centro Izquierda Derecha Derecha Otra vez derecha Centro Izquierda Y listo Bueno Bueno Esa es la La de puzzle Uno Y eso va Esta Este puzzle Se resuelve De acuerdo A esas piedras Que están acá atrás Esas piedras Que están acá atrás Entonces La primera fue Izquierda Centro Izquierda Derecha Centro Izquierda Bueno, en fin Eso es un Eso es un agonor Sofie Vamos a hacer el número dos Bueno Vamos a hacer el número dos Ahora sí El camino número dos Para tener El camino secreto Que es este Que está acá abajo Donde está este Este árbol Es Otra vez izquierda Otra vez izquierda Vamos a izquierda Izquierda Centro Derecha Derecha Izquierda Centro Izquierda Listo De esta manera Pues Se abre Lo que es El camino Secreto Primero vamos a ir Al árbol de habilidades Para ver que habilidades No me acuerdo La verdad No me acuerdo Aquí tenemos La primera El árbol de habilidades Luz ancestral Todos los ataques Infringen 25% Más de daño ¿Cómo así? ¿Me la equipo o qué? No Solamente me da Me da 25% Más de daño Está genial O sea En sí No es una habilidad Sino que me da Más daño Tengo entendido Ahora sí Voy para abajo A ver qué hay Ahí abajo Vamos a ver si me acuerdo Allá Mi madre El becho Ahora sí Pero sacó el mapa Y miro aquí Ahí abajo Abajo Hay un Un portal Y hay una criatura Extraña Aquí está el portal Y aquí a la derecha Ahí Mi madre El becho ¿Por qué me atacan Huevón? ¿Por qué carajo Me atacan así Como unas bestias? Uy, parce Quitan mucha sangre Esa mierda Lo juro Qué asco Parce Qué asco Cómo quitan de sangre Ok Aquí hay una parte Como un puzle Un puzle Digámosle decir puzle Me tiro aquí Como una bestia Ay, me tiré mal Me tiré mal Así no era Tírame duro Como te gusta A ti duro Va a ver Ok, me tengo que tirar duro Duro Ay, me tiré mal Huevón Parce Porque yo estoy tan Modo tonto Modo tonto A lo bien Estoy modo imbécil Ok Me tengo que tirar duro Es que me tiro mal Huevón Esa es la cagada Va a morir Tengo que curar Ok Me tiro Salgo para acá Cojo esto Ay, no No alcancé Huevón ¿Por qué? No alcancé Huevón Vamos por esta Acá arriba Parce Yo estoy como Todo Bueno Ya cogimos una Excelente Vamos por la otra Ok Creo que esta La puedo coger Con la luz Con la Con la Con la Con la Con esta ráfaga Creo Vamos a ver Ok Bueno No sé qué hay acá Pero vamos a A ver igual Me voy a vender Un mapa Me voy a vender Un mapa Para pasar Este pedazo De acá Bueno ¿Y cómo llego Allá arriba Huevón? No me acuerdo Vamos a morir A ver Guardo partida Digo Me curo Ok Vamos a ver Si ahora Si lo logro A ver ¿No me puedo parar Aquí? Ay Ok Puede ser así La vuelta Uy parce Pero es que eso Quita mucha sangre Ochuzos Dios mío Huevón Ok Si lanzo Una luz De sentinela Podría llegar Ay no 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 Imposible Ok Ok Ay si Huevón Así era Desde arriba Desde arriba Por impulso Bueno Ay bestia Ok Ok Aquí Ok Así era Era con ese impulso Huevón Yo no sabía Que yo llegué La otra vez Yo llegué Pero de otra forma Diferente Ok Este cosa Quita mucha sangre Ok Estoy aquí Y aquí A la izquierda Hay algo Ok Tengo una piedra Necesito coger Al fondo Hay tres piedras Las cuales Están Pues aquí Me aparecen En el mapa Están difíciles De coger Pero Ok Esta es una entrada Y la otra Entrada Está aquí Abajito No La otra Entrada Porque Me hace falta Para eliminar Estos enemigos A ver 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 Esta Ponde Me lleva Acá Y esta Ok Esta me sacó Hacia acá Eso Eso Aquí abajo Hay algo Aquí abajo Está Listo Aquí ya tengo La otra Papá Ahora tengo Más espacio Pero Primero Vamos a coger Esa Sentinela Esa De allá Eso No tengo No tengo Vida Estoy en Ceros Ah ok Aquí tengo que subir De modo rápido Pero como subo rápido Esa es la cuestión Puede ser con la sentinela Con la sentinela No hay otra No hay otra A ver Rápido Ah es que no tengo No tengo poder Huevón Entonces hay que Estoy jodido Estoy cagado ¿Cómo hago yo aquí ¿Cómo hago yo aquí Huevón? ¿Cómo hago yo aquí? A ver No Parce Ah Necesito poder azul Huevo No tengo No tengo poder azul Huevo ¿Qué huevo me Me jodí o qué? Bueno Ahí cogí un poquito Ahí cogí un poquito Vamos a ver Si la recupero Necesito llegar allá arriba ¿Cómo es que es? Por aquí Esta no es Esta de acá abajo No Esta no Entonces ¿Cuál es? ¿Cuál es la que me lleva arriba? Esta Tengo solamente Un disparo Para esta Para esta Cosa Un solo Un solo Disparo No lo puedo fallar Si lo fallo Estoy muerto Ay yo Una bestia Una bestia Quítate de aquí Quítate de aquí Carverga No Ese coso me va a matar Huevón Ok Me tiro por abajo Salgo por arriba Me tiro por abajo Uy excelente Van tres antorchas Y falta la última Que está acá A la bestia Esa Esa sí está Conorrea Esa sí está Conorrea Conorrea Ok A ver A ver ¿Cómo llego allá arriba? No Esta no es la jugada A ver ¿Cómo me ayudas a llegar tu Oscar de verga? ¿Por acá? ¿Era? Puede ser Eso por aquí Es de aquí Ay Ay Puede ser Con una sentinela El problema Es que no tengo No tengo poder azul Entonces Pero ¿Por qué no llego Huevón? ¿Hay otra entrada? Sí Mira que a la izquierda Hay otra entrada Pero Yo puedo llegar Por aquí Eh Parce Ahí arriba Hay algo Ayúdame a llegar Ayúdame a llegar Porfa Pero No se Pega Parce Ahí Conorrea ¿Y ahorita qué? Ah Ok Son portales Mierda araña Me pela la polla Ay Mi madre No tengo No tengo poder azul Bueno Ahora sí tengo que Ir acá Mira Aquí 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 Ahí me van a dar como una recompensa ¿Qué será? Tiene que ser muy gonorrea Recompensa Pues Va la madre Ay no llegué Es el colmo Es el colmo Papá Bueno y cómo llego allá Pues huevón Ayúdenme a subir Ok Está acá arriba A la vuelta Ahí me voy a morir Ven Me las creo Parse Me voy a morir Demasiado tarde Me curé O me curo O me matas ¿Qué quieres? Listo Vamos a ver Qué es lo que me van a dar Huevón Esa recompensa Tiene que ser Única en el planeta Única en el planeta Esa recompensa A ver Dice Tableta extraña Encontraste un objeto de misiones Cubierto por marcas extrañas Ay Dios mío Eso lo tengo que llevar El man que está acá arriba Ahí sí Está justamente Aquí arribita de mí Voy a llevarles a marica A ver qué es Qué es Tento llevarle eso a este man Pero uy Eso sí es Está como duro Como duro Porque estas cosas Quitan mucha sangre Bueno Vamos a ver Qué me va a dar De recompensa a este man A ver Dame algo Porfa ¿Cuánto me dio? Tiene como mil Mil orbes apenas Uy No Esa misiones Está muy larga Para mil Igual si quieren conseguir El cien por ciento Tocan hacerla En todo lo que exploramos Desde allá Increíble Bueno Necesitamos ir Ahora a esta parte Esta Que es Rompiendo el moho Pero eso lo vamos a dar Yo creo que para el otro capítulo Así que volvemos Como siempre A la parte inicial Y nada Aquí damos este capítulo Ya en el próximo Ya En el próximo Ya vamos para Las últimas dos partes De final del juego Creo que serían Las últimas dos partes Así que nos vemos